Esto no es radio por 99. Hay un caso que nos ha llamado bastante la atención y nos ha consternado porque tenemos un joven dominicano, influencer, dígase, de las personas que realmente hace influencia positiva y está ligado al tema de los combustibles y él tuvo un intento de secuestro hace unos días y está relacionado con eso. Se presume que la causa tiene que ver con todas estas cosas, denuncias que él ha hecho sobre el tema de los combustibles. Y para, bueno, él estaba invitado a venir hoy, pero las últimas jornadas han sido demasiado agotadoras y está con nosotros su abogado, el Jan, bienvenido. Bienvenido. Para que nos cuentes más o menos cómo ha sido todo este caso, de este intento de secuestro, le quemaron el vehículo. Vamos a explicar a quién fue, cuándo fue, todo. Ayer Rafael. ¿Y cuál es la causa por la cual él aboga? ¿Cuál es su lucha? Se supone, sí. Muy bien. Primero, muy buenos días a todo este elenco de personas que realmente hacen influencia positiva de este programa Abogando por Casos Importantes y que logran comunicar de casos que realmente la gente necesita saber y que el público necesita tener conocimiento. Así que les felicito por esta labor comunicacional que ustedes están haciendo desde acá y además agradecerles la oportunidad para permitirnos aquí expresar este punto de vista. El caso de Jeff Rafael Ventura Jiménez. Sí, este caso de Jeff es un caso realmente que tiene que llamar a la atención del país porque en principio de lo que se trata es que hay un ciudadano que ha asumido una lucha de cara a la calidad de los combustibles donde él ha hecho mediciones en las diferentes estaciones de combustible con un aparato técnico especializado para eso y se ha hecho viral en todas las redes sociales con esto porque todo siempre ha habido una narrativa de que los combustibles son malos y que no dañan los motores de los vehículos. Entonces, él... Lo que Jeff ha demostrado es que tanto la premium como la regular es lo mismo. Sí, en esencia, en buena medida, en una cantidad importante de estaciones de combustible. Sí, básicamente es lo que se entiende. Para no ser extremo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tengo un placer, tengo un placebo que tú intentas dar. Exactamente. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es el hecho? Y, pero no solamente lo ha dicho él, Ariel, un estudio que el Estado pagó 594 millones de pesos a la empresa Alpebet para hacer mediciones. Las mediciones que hace Jeff con un equipo que cuesta 19 mil dólares, el Estado le pagó a Alpebet 594 millones de pesos, es decir, 10 millones de dólares, para hacer lo mismo que hace Jeff. Y Brito lo ha dicho mucho. Entonces, el resultado de ese estudio que el Estado hizo dice que más del 50% de las estaciones que fueron medidas entre 2022 y 2023 no cumplían con la calidad de los combustibles. Pero no es que lo diga yo, es que el ministro, conjuntamente con funcionarios de Alpebet, salió en una rueda de prensa y lo dijo. ¿Tú sabes dónde tuvo el problema? No. Que ellos nada más dijeron que más del 50%, pero no dijeron cuál es ese 50%. No, eso es la regla para que tú veas. Exactamente. ¿Dónde entra el problema? Que entonces Jeff le dice, ven acá, pero industria y comercio, dame quiénes son, cuáles son y dónde están. Entonces, viene la situación que se le niega la información, alegando que eso no es información pública. Oye, el alegato. Que eso afecta a intereses privados. Entonces, cuando yo veo la situación como abogado, cuando yo veo la situación como abogado, le digo, no, no, pero espérate, espérate. O sea, el Estado está protegiendo a los infractores, protegiéndole el bolsillo a las empresas. Dicimos, no, espérate, así no. Nosotros consideramos como abogados, conjuntamente con Oscar Olmos, y es un abogado que está también trabajando en este caso con nosotros, y fuimos al Tribunal Superior Administrativo. Se apoderó al tribunal de una acción constitucional de amparo. Y el tribunal... ¿Qué pasó con la ley de libre acceso a la información pública? Es que nosotros, justamente, a través de la ley de libre acceso a la información pública, y vía acto de algo así, solicitamos el estudio, lo negaron. Pero no dieron que era interés. Exacto. Que no era pública esa información. Que no era pública. El acceso a la información categoriza qué información puede dar. Exacto. Entonces, fuimos al tribunal, y los jueces literalmente dijeron que la información que el Estado alegaba que era de dominio privado, o solamente para consumo interno del Estado, dijeron que no, que esa información es de alta relevancia pública, porque afecta a todos los consumidores. Mira, hay una cosa que a mí como consumidor... Si hay una sentencia, disculpa Ariel, a favor de Jeff, y en contra del Ministerio de Industria y Comercio, para que esta información sí sea de dominio público... Publicada. Exacto. El tribunal le dio 30 días para entregar esa información. Ese plazo se vence el día 30 de este mes, y deben de entregar la información en cinco días. Una pregunta para mí como consumidor. No sé si ustedes tienen parte de esa información. Pero de ese 50% de distribuidores de combustible que no cumplen con esa regulación. ¿Más del 50? Vamos a decir, sí, más del 50. Cuando decimos más del 50, estamos hablando de... Son ciertas compañías que no cumplen, o eso está según el... La bomba. La bomba. Aquí nada más hay cuatro grandes grupos de estaciones. Exactamente. Si tú me dices, de esos cuatro hay dos que no cumplen, yo como consumidor sé que, bueno, yo no voy a este y no voy a este. Pero lo que pregunta Ariel... Ahora, si eso depende... Y de esos cuatro casi son socios los cuatro. No, no, lo que te digo es que si esa mafia va a depender de los dueños de las bombas, no importa en qué marca de gasolina tú eches. Sí. Ese es mi tema. Es decir, son varias compañías que están haciendo esto o son distintos dueños de bombas de gasolina. Mira, según las mediciones que ha hecho el propio Jeff, marcas de la más importante que tú puedas imaginarte, y no las voy a mencionar por un tema legal dedicado, dan negativo en las mediciones. Y, naturalmente... Negativo quiere decir que no cumplen. Que no cumplen. Con el octanaje de la norma Nordón 476. Una buena parte. Ahora, por eso es que queremos que nos entregue el ministro del estudio, que lo ordenó el tribunal a entregar, porque ahí es que vamos a ver cuáles son. ¿Y lo van a publicar? Que la idea es que el ciudadano, que usted, que yo, lo tenga entero el estudio. Y elija dónde ir y dónde no ir. Entonces, en ese contexto, en ese contexto es donde ocurre, entonces, que Jeff, el día 17 de este mes de junio, en un sector de la provincia de la Alta Gracia, es, conforme él nos ha denunciado, raptado o secuestrado, desde su vehículo lo interceptan y lo sacan de su carro. Él nos dice que en un minibus se lo llevan una cantidad determinada de tiempo. Y él dice que en el momento cuando intentaban cambiarlo de vehículo, luego de haber recorrido aproximadamente una hora, entonces, que en ese escenario, él logró abalanzarse sobre una de las personas y correr monte adentro por el área de Miche, según él ha establecido. Y escaparse. Y escaparse. Yo recibí... ¿Por qué se le fue una película? Yo recibí, así, bueno, es complicado el escenario. Yo recibí ese día a las 2, ya en la madrugada del 18... ¿A qué hora fue el succeso? El hecho, conforme lo denuncia, fue entre las 7.30 y 8 de la noche. De la noche. Entonces, yo como su abogado recibí un mensaje en la madrugada del 18, martes 18, del Instagram de su esposa, que yo no la conocía ni tampoco la seguía ni ella a mí. Soy Jeff, me secuestraron. Dos y pico de la noche, te lo voy a mostrar ahora. Estamos hablando del lunes 17 y la madrugada del 18. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos videos que yo le mandé, escúchame, a nuestro malo negra, que va a apoyar lo que realmente está diciendo... Efectivamente. Lo que yo llamo al tínez. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Él me llama a las dos y pico de la noche, pero yo no logro ver la llamada. Desafortunadamente, a esa hora, naturalmente, ya uno está en un estado de estar durmiendo. Sí. Como era el caso en ese día. Ya en la mañana del 18, cuando yo veo el asunto, imagínate, yo me escandalizo, lo llamo. Lo que atino a decirle, bueno, pero ven a mi oficina aquí a la capital, porque nosotros estamos aquí en el Distrito Nacional. Entonces, él viene, grabamos un video de aproximadamente 20 minutos en mi oficina, donde él narra todos los hechos. Y a partir de ahí, ahí donde yo entiendo, y ayer fui muy enérgico en contra de las autoridades en una participación que tuve, porque, aunque este caso se le llevó a la Procuraduría General de la República, Ariel, desde el día 19, intentamos comunicarnos del mismo día 18, pero no fue posible, con un funcionario allá. Desde el día 19 al día 24, que fue ayer, habían pasado seis días y no había habido un solo acercamiento de ninguna autoridad. Él fue al hospital, puso una denuncia, o sea, a ver. ¿Dónde se pone una denuncia de un secuestro? Espérate, espérate. Se supone que si a ti te pasa eso, hay un proceso natural, o sea, lo primero que yo haría es que te llevaría al hospital para ver que tú estás bien. Además, entiendo que en el hospital, tú que eres abogado, ayúdame, se toman ciertas fotos y se recogen. Si tú entras ahí y te dices, me di un golpe, ¿con qué te diste? Me secuestraron, bueno, está bien. Legalmente, ¿dónde se fue la denuncia de un secuestro? Sí, exacto. ¿Dónde se fue la Procuraduría el otro día? Mira, realmente, en ese tipo de escenario, la gente puede cometer errores que pueden entenderse como ilógicos. Es decir, él actuó del miedo. Yo tengo las fotografías de las marcas que él tenía. Ah, o sea, hay evidencia. Claro, claro. Su ropa, su zapato con las suelas despegadas. Entonces, él lo que atinó fue, cuando él logra llegar a zona segura, a llamar a su esposa, que es quien los recoge. ¿A qué hora? Los recoge aproximadamente, según tengo entendido, más o menos a eso de las dos y pico de la noche cuando me escribieron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esto? Que él actúa desde el miedo, no desde la lógica. Probablemente lo que debió hacer en ese momento fue ir al destacamento más cercano. Exacto, llamar a la policía. Llamó a su abogado, llamó, yo no se pudo comunicar conmigo, llamó a otra persona que le recomendó, maneja eso desde la capital. Porque hay un... Tú sabes que en el tema de derechos se entiende que muchas veces los pueblos no están en capacidad de responder a ciertas situaciones de cierta naturaleza. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nosotros fuimos a la Procuraduría General de la República con él y fuimos a depositar un documento al despacho de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público solicitándole protección para él porque se entendía que dentro de ese contexto podrían ser sectores gubernamentales o privados ligados a la industria de los combustibles porque él nos había dicho hace tiempo que se sentía amenazado y pasa eso. Por ahí va mi pregunta. Perdón, ¿tienen ustedes sospecha legítima, legítima, mejor dicho, que esto pudo venir del sector de los combustibles y de quién pudo incendiar su vehículo y si esto pudo haber sido un mensaje? No, y si recibió antes amenazas. Sí, mira, me consta, y tengo por escrito en mi teléfono, que él tiene semanas diciéndome que se siente amenazado por ciertos mensajes, digamos, a veces yo te mando a dar un consejo a ti con un miembro de aquí. ¿De dónde provienen esos mensajes? Son, no, no, personas que se le acercan, mira, deja eso, ten cuidado, fulano me dijo tal cosa. Personas específicas. En la denuncia que nosotros depositamos por escrito en el Ministerio Público y ante la Procuraduría General de la República, él da nombres. No los puedo mencionar por un tema legal delicado, esto es un tema bajo investigación. ¿De dónde estamos más cerca esos nombres? ¿Del Estado o de los sectores del combustible? Mira, existen de las dos áreas. Ahora, yo quiero ser claro en algo. Yo soy un profesional del derecho y no me puedo prestar a festinar los procesos. Es una denuncia, son personas que él entiende que se ha sentido amenazado y es obligación del Estado determinar la verdad o la mentira dentro de una situación. Entonces, es importante que se entienda que este caso está bajo investigación y que hay muchas cosas que hay que atar. Ayer, adelante. No, no, hablaron de que se quemó, se incendió un vehículo. Se le incendió un vehículo. Exacto. ¿Eso fue ahí mismo, en ese episodio, cuando él ha alegado secuestro o fue en otro momento? Él nos ha informado que cuando lo sustraen de su vehículo, luego que él se escapa, ¿verdad? Entonces, el vehículo quedó desde ese momento desaparecido. Él no supo más de vehículo. Intentó al día siguiente volver a esa área. No vio el vehículo. Entonces, el domingo, este domingo que pasó, o sea, cuatro, cinco días después, es que el vehículo aparece quemado en una carretera en dirección a Miches. Entonces, sobre eso, quiero aclarar lo siguiente. En las fotos y en los videos se ve que donde está el carro no fue donde se quemó. Y esta es una información que no la conoce el país. Pero lo movieron. Lo movieron. Ahora, ¿quién lo movió? O sea, donde quemaron el carro no fue donde lo secuestraron. No, no, no. No, no, lo quemaron en un lado. No, y después movieron el carro. Donde se ve la foto del carro quemado, abajo no se ve que hubo. Exacto. Donde está el carro ahora, físicamente, no fue ahí que se quemó o lo quemaron. Porque, ¿qué pasó? El domingo, cuando nos enteramos de la situación, entonces le mandamos las imágenes a las autoridades. Mira, el carro apareció y entonces, ¿qué ocurre ayer? Le informo al país que el día de ayer, ayer estaban 24, ¿verdad? Sí, 24. Ayer 24, un equipo especializado del departamento antisecuestro comandado por su comandante, por el comandante del equipo especializado antisecuestro y otro funcionario de alto rango de la Policía Nacional de aquí del Palacio y del equipo de casos complejos y miembros del Ministerio Público y del DICRIM, un equipo muy especializado que nos dio mucha confianza en cuanto a su profesionalidad. Se hizo un desplazamiento de aproximadamente cuatro o cinco horas por toda la escena del crimen, recorriendo toda el área que pasó, la situación. Entonces, en ese recorrido nos enteramos que presuntamente uno de los oficiales nos comentó que desde el mismo lunes que ocurrió el hecho, a alguna hora de la noche, el Sistema Nacional de Emergencias 911 vio o se les reportó el vehículo quemado y como estaba en una zona peligrosa que podía accidentarse una persona con el vehículo más o menos atravesado, ellos lo movilizaron. Por eso, donde aparece el vehículo ahora no se ve ninguna quemadura, sin embargo, las imágenes que se quemó el carro y luego puede ver el carro en otra área donde no hay nada quemado por eso porque se tiene entendido hasta ahora las propias autoridades cuando reportaron el evento del carro, no del secuestro, lo encontraron y lo movilizaron, pero nosotros no teníamos conocimiento de ese evento hasta ayer. Es una pena que Jeff no esté aquí para poder conversar con él. Él tiene recuerdos de ese proceso y te hago la pregunta porque a veces en momentos traumáticos las personas tienden a bloquear y olvidar ciertas cosas, pero tú sabes que estamos viviendo momentos donde de repente si estás en un lugar inadecuado y digo inadecuado por peligroso o a una hora y te ven con que tú tienes muchas posesiones puedes sufrir un secuestro que no necesariamente una cosa tiene que estar relacionada con la otra, pero como fue un secuestro y quizá él tuvo interacción con sus secuestradores, ¿en algún momento ellos como que se refirieron a él por su nombre? ¿Tuvieron una conversación mientras él estaba en el minibus que pudo él conectar que tenía algo que ver con lo que él estaba haciendo? Mira, según la declaración firmada de él en la denuncia que se interpuso siempre conforme a lo que él nos ha declarado, las personas que lo interceptaron tenían apariencia física y el lenguaje y el acento que utilizaban eran de personas de nacionalidad haitiana. Hablaban cuando iban en el trayecto él dice que hablaban en creol es lo que él ha denunciado a las autoridades por intermedio nuestro y nunca hablaron en español más que cuando se bajaron del vehículo a interceptarlo y le decían bájate, bájate fue todo lo que dice que le dijeron lo sacaron él dice que vio un fusil entonces ese es el escenario y realmente como has mencionado Gaby son situaciones donde la gente puede tener bloqueos psicológicos fuertes porque es un escenario de alto riesgo entonces quiero aclarar también que la falta de presencia de Jeff en este programa obedece a una razón importante y es que ayer como dije hubo un recorrido importante donde él fue sometido a diferentes cuestionamientos y interrogatorios por parte de las autoridades para entender o sea no que lo están cuestionando a él no hubo un levantamiento físico o sea se recorrió toda la zona de donde pudieron ocurrir los hechos y quiero aclarar aquí decir Ariel y los demás que toda la zona que recorrimos está altamente vigilada por cámaras del sistema nacional de emergencia y por cámaras privadas es decir que yo entiendo como abogado yo entiendo como abogado que si esta investigación los profesionales que vi que son gente que entiendo que son competentes es un equipo muy especializado que me dio a mi confianza como abogado por la forma que vi verdad entiendo que este caso debe resolverse porque hay o sea si la del 9-1-1 no funcionan hay muchas privadas todas las zonas y la del 9-1-1 suelen funcionar ¿qué sería para ustedes resolverse? bueno para nosotros resolverse que se encuentre responsable el atentado que él ha denunciado que ha sufrido es un acto grave que si se descubre que son sectores ligados a un hecho que él ha denunciado lo que estamos hablando que es un atentado contra su libertad de expresión y contra su seguridad o sea es un acto grave que pretende socavar su derecho a denunciar un hecho y estemos claros que van a estar secuestrando gente en esa zona turística es un tema de orden esa sería la otra hipótesis que también sería alarmante y hay que recordar que el presidente porque así hemos dicho gracias a Dios por Dios por cada cosa en su lugar y el tiempo increíblemente ayer el presidente él confirmó lo que teníamos meses planteando de que ya sí tuvieron que confirmarlo de que hay presencia de diversas bandas haitianas operando en el país licenciado que bueno que usted que usted señala el tema del acento en creol y que Casal ahora hace esa revelación porque tenemos bandas haitianas en el país eso no es un secreto yo también lo sabía ya pero esto puede tratarse de un rapto o de un secuestro quizá la diferencia rapto es que te llevan y no piden nada a cambio para liberarte secuestro cuando te llevan y piden a cambio de tu liberación entonces es muy probable que como él escapó a tiempo no se llegó a confirmar como un secuestro de modo que aquí se abren varias hipótesis puede ser la del tema que él está denunciando pero también pueden ser bandas haitianas o dominicanas para un tema de secuestro y obtener dinero no que eso fue lo que pregunté ambas posibilidades son alarmantes y ahí es que me preocupa si esto está relacionado con la denuncia o si sencillamente él estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado nosotros solemos ser y ha sido nuestro honor de ser muy responsable en las cosas que nosotros trabajamos como abogados porque no creemos en esa falta de respeto de estar festinando los procesos simplemente como se dice por un sonido yo creo que es un tema muy serio y yo ni quiero afirmar que son bandas haitianas ni que era un secuestro de parte del sector de los combustibles ni que era un rapto de parte del Estado no ahora hay un hecho debe investigarse hay un vehículo quemado hay un ciudadano que está denunciando por intermedio nuestro y de manera personal que fue coaccionado desde el punto de vista técnico ciertamente existen diferencias entre lo que es un encierro ilegal una detención ilegal un secuestro un rapto en lo que la hacha va y viene hay un hecho criminal debidamente denunciado y que por el contexto en que ha ocurrido al Estado le conviene aclarar esta situación con la mayor técnica de investigación posible yo establecí y debo decir que uno de los técnicos que trabajó en el caso del Banco Popular está trabajando en este caso son gente realmente preparada que yo confío y espero que esto salga la verdad la denuncia de ustedes está hecha literalmente ¿por qué delito? sí lo que pasa es que en materia existen dos figuras en el Código Procesal Penal una es una querella donde haces una imputación directa a una persona directa y de un hecho tipificado jurídicamente individualizado ahora en materia de denuncia preliminarmente tú genera la denuncia das los hechos y desde el punto de vista técnico legal hemos establecido que esto puede tratarse de un secuestro o de un encierro o detención ilegal entonces en ese sentido ya es un tema preliminar que puede evolucionar desde el punto de vista técnico depende como las investigaciones arrojen luz respecto de esto yo creo que la investigación irá hablando respecto de este tema en torno a la situación de la investigación abierta ya de los combustibles yo sé que tal vez es un momento en el cual él no estaría pensando en eso pues lo que le acaba de ocurrir es grave y eso pasa a formar ya pasa a ser algo secundario pero te ha comentado él si piensa abandonar esa causa por el momento si piensa continuar si por el contrario porque a veces uno dice no yo voy a dejar eso así pero a veces uno dice no espérate ahora es que con más fe yo voy a seguir adelante gracias yo creo que es una pregunta muy importante que Jenny ha hecho y todo lo contrario lo que Jeff nos ha manifestado y posición en la que nosotros personalmente conjuntamente con Oscar Olmos le vamos a apoyar independientemente de las consecuencias y la respuesta es él nos va a dar marcha atrás y nosotros como sus abogados no vamos a retroceder yo dije en una participación ayer en un medio que personalmente yo no respondo a la intimidación no respondo a campañas de descrédito no respondo a ningún tipo de cosas que me pretenda coactar mi derecho a yo defender un cliente y una causa y yo me entiendo que esto no es un tema solo de ella él está decidido a continuar adelante y nosotros apoyarle sin embargo todos echamos combustible pero no solo que todos echamos combustible yo me pregunto ¿por qué el Estado dominicano en la persona de su ministro Victorito Bisonov ministro de industria y comercio decidió ocultar esta información ¿por qué a pesar señor ministro de que hay una sentencia que le ordena a usted entregar este estudio usted todavía la sigue reteniendo ciertamente su plazo le quedan cinco días pero usted tiene meses ocultándola este proceso tiene meses en los tribunales entonces el presidente dijo ayer el presidente dijo ayer que él le estaba ordenando a los ministros que las informaciones que requirieran los medios se le entregaran sin necesidad de sentencia y yo aprovecho señor presidente para que también usted le ordene a Ito Bisonov entregar este estudio porque hay ya no solamente que usted lo está ordenando presidente es que hay una sentencia que ordena entregarlo y al final del día esto beneficia y perjudica a todos los dominicanos entonces yo le digo personalmente yo he tomado una medida donde no he hecho no lleno mi vehículo en cualquier bomba sino en las que ya más o menos sé que tienen un buen octanaje porque es un fraude al público hay una ley que se llama una norma que se llama Nordón 456 o 476 se me va el número ahora que establece el octanaje mínimo la regular tiene que tener 89 octanos la premium mínimo 95 y entonces lo que pasa es que conforme a ese estudio hay estaciones que te están vendiendo el octanaje por debajo de lo que dice la ley lo que sería un fraude al público dentro de la investigación se sabe más o menos te voy a hacer una pregunta que puede parecer inútil ahora pero yo soy fanático de las hipótesis simples claro cuando tú ves que incendiaron el vehículo oye está muy cerca los hechos no tú dices incendiaron el vehículo tú dices bueno ellos no tenían deseo de hacerle un daño directamente a Jeff ni era un robo ni nada por el estilo pero el vehículo tenía alguna razón por la cual incendiarse diga ser un vehículo de gas algo por el estilo si mira yo suelo como dije yo soy una persona que hago todas las hipótesis cuando trabajo en un caso y lo primero que a mi cliente a nuestro cliente le dijimos fue mira dinos la verdad que es lo que hay en él porque somos seres humanos y todos tenemos una idea de las cosas incluso después de que el vehículo se ha incendiado yo llegué al límite tal ellos emprendieron la OID y dejaron el vehículo yo llegué al límite tal que incluso les dije mira vamos a llamar a tu banco cuando el vehículo estaba desaparecido para ver si ese vehículo tiene una situación financiera yo quería saberlo de primera mano lo que dije representándonos ese vehículo aquí no tiene atrasos no tiene situaciones y se estableció eso en cuanto a la mecánica del vehículo es un vehículo deportivo es un Infiniti Q50 moderno es un vehículo que tiene turbo y no tiene el número de situaciones no tiene él es una persona que representa el tema de esta persona no es raro que tenga gas porque el enemigo no 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 él es una persona es un vehículo racing debería hablar el ministro de industria y comercio debería hablar referirse al tema porque evidentemente se ha merodeado yo creo que el ministro se descalificó para hablar de este tema se descalificó el ministro para mí a quien no conozco ni tengo nada personal contra usted ministro para mí el ministro se descalificó para hablar de este tema por una razón muy elemental es que su administración tiene meses reteniendo la información y no solo reteniéndola que hubo que llevarlo a los tribunales y aún llevándolo a los tribunales no lo ha entregado entonces yo entiendo que si la posición de él fue proteger en principio a los sectores privados entiendo que que va a decir ahora entonces mire escúchame Juan Carlos lo que pasa es que yo hablé con Jeff ok que él no puede venir hermano usted no está muerto yo soy un hombre claro a usted lo van a amenazar toda la maldita vida del mundo así estoy porque tus abogados incluso quiere decir ese señor que está aquí Jan Martínez ese fue el hombre el único abogado sin decir que otros se acercaron que sacaron la cara por el sacatecla tomó el caso lo tomó sin cobrar y hoy ese hombre está en su casa porque con él van a hacer un ejemplo de 20 años cuando él no era un hombre que tiene 200 años trabajando en el cementerio decimos yo entiendo que una llamada breve primero la audiencia de esto no es radio a través de ella la disculpa pero yo creo que una llamada tuya pues también fortalecería eso otra hay que tener cuidado con el matiz político porque los ministros anteriores de además de los demás gobiernos deberían explicar eso también por mala suerte le cayó por mala suerte por mala suerte a él pero para el estado que al fin y al cabo aquí el estado que va a ganar que le toca le toca déjame Tolentino a propósito que menciona la parte política yo quiero aclararle a la opinión pública un tema yo personalmente y mi colega Huáscar nosotros no nos prestamos ni ahora ni nunca a desarrollar una estrategia comunicacional contra el estado con un interés oculto nosotros Giancarlo Martínez Segura Huáscar Olmos no está representando intereses políticos ocultos yo no me presto a vagamunderías yo soy abogado y seguiré siendo abogado y no me presto a charlatanerías esto es simplemente un tema serio hay una sentencia nosotros somos el abogado conjuntamente con Huáscar ese es el tema aquí no hay política Giancarlo desde que año Jeff está haciendo este tipo de investigación me parece que él tiene aproximadamente entre un año dos años tres años más o menos bregando con este tema si no se entreguen cinco días si no se entreguen cinco días el informe que va a pasar que sigue de parte nuestra de parte nuestra muy claro ya no sería Amparo porque ya el Amparo habló muy claro existe la figura de lo que se llama abuso de autoridad cuando un ministro o una persona del estado no cumple con una orden judicial el desacato y nosotros pretendemos si no se nos entrega ese estudio presentar una querella penal contra el ministro invita invita que no se nos entrega a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.